Para proporcionar información sobre puntos turísticos de Sonora y recomendaciones de seguridad en carreteras, el gobierno del estado a través de la Comisión de Fomento al Turismo dio inicio a los operativos de volanteo que se mantenían durante toda la Semana Santa. Homero Ríos Murrieta, subcoordinador operativo de Cofetour, visitó el primer punto de volanteo ubicado en la salida norte de Hermosillo, en la caseta de peaje de la carretera de Cuatro Carriles. Ya estamos el día de ayer, a la una de la tarde, en los seis puntos que manejamos Cofetour en todo el estado, repartiendo el tríptico con información, un mapa muy completo, las distancias, las rutas, puntos de interés en cada municipio, qué es lo que puede disfrutar o conocer la gente. Sobre todo, bueno, como le decimos a la gente, pues, este, algunos lo que le llamamos mandamientos al conductor, hacer caso a la velocidad, poner esa cinturón, etcétera, y números de emergencia, pues, que ojalá los amigos turistas visitantes, pues, no los utilicen, pero un tríptico con mucha información y que lo tengan muy presente durante su viaje. En cuanto a derrame económica, en Semana Santa del 2012 se captaron arriba de 740 millones de pesos, cantidad que se espera sea superada este año. Los destinos más solicitados son los de playa, pero también hay interés en las llamadas rutas de Bacanora, Río Sonora y Sierra Alta. Para elimparcial.com, Ali Espinosa.